ayer se despidieron los senadores y diputados que no van a repetir en el congreso que fueron momentos muy emotivos los que vimos uno de los que más trascendió fue el caso de 4 de vámonos por los diputados primero los senadores primero jerarquía el de iván lorenzo iván lorenzo las lágrimas de iván lorenzo por una situación muy particular hace algunos meses el asistente de él murió y era su mano derecha en su oficina senatorial y obviamente a la hora de él mencionar su nombre dentro de los agradecimientos le lloró esa es una emoción del llanto que se respeta muchísimo y que creo que no debe ser tampoco quizá ningún motivo de no 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 jamás ni siquiera desde de análisis más que más que de abrazos solidarios con una circunstancia que murió es totalmente previsible una vida que se perdió claro entonces fuera de eso vamos a ver a cuáles de los legisladores que se que se despidieron ayer agradecemos que hayan pasado por el congreso o agradecemos que se hayan ido o a cuáles vamos a extrañar empezando por iván lorenzo su labor legislativa que termina ya mira que hacemos agradecemos es una pérdida así que tiene el sistema legislativo de un sistema una pérdida de contrapeso porque iván lorenzo amende que pertenece al partido revolución al partido de la liberación dominicana hizo muy bien su trabajo de contrapeso como opositor con o sin razón hizo su trabajo se queda el senado sin un vocero se del pelé de sin un senador y esto no no debe llamarnos a más que si no reflexionar para para futuro los partidos políticos sepan elegir a quienes llevan como candidato porque no hay razón para que un partido como el partido de la liberación dominicana hoy no disponga ni siquiera de una representación en el congreso en el senado de la república con él se van muchos proyectos que también aportó iván lorenzo a pesar de ser un hombre controversial debe serlo porque era un opositor muy frontal y tiene en su haber también el haber sido un procurador adjunto que eso le da de alguna manera algún nivel de conocimiento de lo que pasa dentro del sistema penal pero como senador como senador pero como senador yo pienso que perdió la perdimos ganamos con con la ausencia de yo pienso que perdimos todo porque no nos podemos sentir contentos de tenerlo todo porque las voces disidentes a veces son necesarias las voces disidentes son las que te dicen mira no te metas por ahí que estás usted se te va ese chalquito si lo brinca te va a caer yo entiendo que ahí se debe acabar el tema cuando edwin abordó ese tema así ya saca eso ya es que lo están conquistando con faride perdimos o ganamos yo lo voy hablando con con que lo estamos con quien lo están conquistando para la pastel va edwin mira faride raful lo vieron en la independencia yo particularmente me siento orgulloso de la buena yo voy a si ustedes quieren algo que ustedes quieran ahora yo me siento bueno pero si no me pusieron en la foto déjeme hablar la gestión de la gestión de faride raful como legisladora cierra un ciclo para ella como política que fue diputada y fue una buena diputada que fue senadora y fue una excelente senadora que rindió cuenta que hizo su trabajo como legisladora y pienso que pierde la ciudad pierde la ciudad a pesar de que omar todavía tiene que mostrar lo que lo que puede hacer en el senado como senadora hizo lo que se supone va a hacer un legislador no cogió el barrilito o yo yo no con una regañadientes hizo su trabajo yo no conocía al senador de la provincia valverde hasta ayer que se iba martín olasco pasó cuatro años y nadie lo conoció bueno no habló de nadie habló de él no voy a preguntar si hay gente como charles chaplin botella habló por él la cuota de hablar de él la cogió él era un mismo él era un mismo fue muy famoso sin hablar jose del castillo sabiñón ganamos perdemos 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 yo creo que no porque la gente con calidad humana política social tiene que el país pierde independientemente del partido tengo que ser coherente claro no 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 quizás un poquito más de iván lorenzo que lo que dije de iván lorenzo del castillo sabiño también porque la verdad y con esto puedo decir la provincia de barahona tuvo un buen representante en el senado estrella a pesar de que tenemos diferencias partidarias creo que eso pero eso se va a solucionar eso no me minimiza reconozco que como legislador hizo los aportes que si su comunidad esperaba aunque su partido no tuvo la fuerza suficiente para que él volviera a repetir fue un gran legislador ya sin edwin moreno aria de montecristo el país cobró la lote no pero pero por quién lo cambió no yo no tengo que ver que tú no tienes que ver yo no tengo que ver es rotación que el que venga sea peor pero yo dejo moreno aria 20 veces no olvídate de eso bernardo alemán con tres expedientes judiciales por temas de relaciones por temas de relaciones con menores oye oye qué es lo que pasa oye qué es lo que pasa esos temas esos temas son otra cosa ahora bien cuando usted lo hace mal pésimo que usted una vergüenza para su pueblo para su país para su partido a usted hay que cambiarlo por lo que sea ser el senador letiviche si el que y me sacaba a los precios el que se fajaba hay que ver qué más se sacaba porque no 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 lo que sea bueno eduardo estrella ganamos perdemos perdemos yo pienso yo pienso que duelo estrella cumplió su ciclo pero él no lo entiende así no él dice en el congreso no 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 y yo creo yo creo que la vida política ya lo atrae ya ha sido ha sido ha sido un pelotero es como un pelotero los mandan al salón de la fama que va que hace manillando que hace con un uniforme de manager del salón de la fama franklin rodríguez de san cristóbal que se va perdemos porque creo que perdemos creo que perdemos también creo que franklin rodríguez es un hombre preparado que representó muy bien a san cristóbal creo que él dentro del este como eso de esos legisladores que yo creo que más que hacer show se dedicaban como a trabajar entonces yo lo que veía franklin simplemente hablando de temas en los que estaba en favor y en contra de él pero disentir es una cualidad que los que la respetamos podemos darnos cuenta de que aún con esa disidencia hay personas que hacen un buen trabajo para mí se pierde con él el de san pedro yo no lo conocía tampoco franklin peña muy bueno ganamos perdemos muy bueno porque es porque que no hay un hombre que es un símbolo social de san pedro macorís es una persona que tiene yo soy un símbolo en santo domingo este porque sigue sigue no él siempre él tiene una clínica y siempre está al servicio él es médico no él es médico él es un senador puertas abiertas y tuvo protagonismo con el tema cuando llegaron las vacunas las diferentes comisiones o sea que el final él se manejó bien aquí no no felix y aquí ganó el país perdió perdió felipe tú prefería el que venía estamos con lo que se va no tampoco me gustaba mucho pero creo que se perdió ahí con el que hizo su trabajo lo trajiste por los pelos vamos con lo que se va a no se dará yo señores voy a hacer un dos por uno aquí con melania no vale la pena melana con melania salvador y mil cia de franjul ganamos perdemos me parece que ganamos por qué liceo bueno pues ya ya doña melania también también agotó su ciclo una señora muy respetada pero que me parece que ya era momento de salir el tema de franjul franjul presentaba un muro de contención porque me tengo entendido que franjul es un hombre pastor un hombre de iglesia cristiano entonces ahí hubo uno tema más que todo de un de de un apoyo pero yo veo que la tema de que de apoyo hacia el hermano de fulcar claro de apoyo al hermano de fulcar interno se se batieron el perdió y como muestra como muestra como muestra como muestra de que a roberto fulcar era de verdad que lo iban a aceptar de nuevo en la campaña y todo no lo van a engañar él pidió esa candidatura para su hermano y se la dieron ya estoy diciendo para bien o para mal fueron sus procesos todos los quieren tapar pero no está bien a quien más se fue pero también dentro de los senadores vamos a meter todos esos nombres y ganamos perdemos con ese perdimos con esa mixtura yo no tengo no tengo elementos yo no creo que perdamos con dión y mira que no lo conozco no tengo nada en contra de perdimos con los dos pero pienso que yo creo que con dión y ganamos porque tenía mucho tiempo ahí ya yo pienso que esa provincia perdimos con los dos tanto tiempo ganamos con los dos tanto tiempo él siendo senador y tan poco tiempo louis siendo presidente louis logró mucho más que él en un ratico que él en toda la vida aunque aunque no voy a comparar pero usted como senador siendo amigo del presidente que lo era dión y sánchez porque no abogó por su provincia no dión y sánchez porque no abogó porque fue en el tramo final del gobierno el presidente medina que él fue de senador no que los títulos se liberaron y ya el estado volvió a recuperar bueno aparentemente no porque los que los que viven ahí dicen que el terreno no tenía valor hasta que él salió hasta que salió pero para que comenzaron a venir las inversiones terreno fue la administración del que recuperó que recuperó esos terrenos que fue la administración de danilo medina no fue el país fue el país porque ahora un proceso que se inicia ahora el huivo el país que está haciendo el metro lo hizo el país para ellos espérate el teleférico lo hizo el país no hay una cosa y unos terrenos que hay que aclarar aclaren esos terrenos por eso tampoco queda así pero es que este proceso inició hace muchísimos años que finalmente se haya conseguido una sentencia definitiva en una época en la que gobernaba el expresidente danilo medina no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo porque eso fue en el 2014 no me señales y en el 2014 gobernaba danilo medina hasta el 2020 y en el 2020 él no hizo nada por esa provincia tuvo que venir luisa binader e empoderarse de la provincia y hacer las inversiones y ponerle en el mapa de la inversión mundial eso es lo que pasa por eso por eso pedernales hoy ha sacado la cabeza y por eso hay tantos inversionistas buscando en el liceo que tú ha sabido de su terreno por ciento por ciento por ciento tomó esto no no pero en la discusión por un terreno son 350 millones de metros cuadrados Recuperado para el Estado Dominicano Por el Estado Dominicano Por y para el Estado Dominicano ¿En qué gobierno es porque lo recuperaron? ¿En qué gobierno se perdió? En el gobierno del presidente Balaguer Que lo repartió todo En la reforma En unos asentamientos de reforma agraria Y unos registradores De títulos de Barahona Que comenzaron a transferir parcelas Y a construir Estamos hablando de los terrenos De Pedernales De Valle de las Águilas ¿Qué sucede cuando llega? Edwin dijo que fue a Binader Yo digo que puso una opción Un momento Espérate que te voy a llevar Para donde es Cuando el presidente Binader Entró a la administración Encontró título de propiedad A favor del Estado Dominicano ¿Qué se hizo en esta administración? ¿Qué se hizo en el gobierno del presidente de Medina? ¿Qué se hizo en la administración? En la administración del presidente Binader Que nos dijo que fue al país Ahora yo le voy a decir Lo que hicieron en esta administración Se lo entregaron a un fideicomiso Ajá A un fideicomiso propiedernales Del cual no ha publicado Ni un Estado financiero Desde que se constituyó Un momentico Pero espérate Pero tú no sabes Es que tú no sabes Si es ilegal o no Porque tú no has visto Los Estados financieros Pero no lo han publicado La figura del fideicomiso es ilegal No, no, no es ilegal No, no es ilegal No, la ley La ley se hizo después del fideicomiso La ley de fideicomiso público Se hizo después que se constituyó El fideicomiso propiedernal Aclárenlo de esta tierra Está constituido el fideicomiso Sí, sí, no Está constituido el fideicomiso Se constituyó primero el fideicomiso Pero hay un fideicomiso No, no Perdón Perdón Escucha, escucha Esos fideicomisos no están constituidos por ley ¿Por qué? Porque son actos legislativos distintos Ok El Congreso aprobó el contrato de fideicomiso Y después que se constituyeron los fideicomisos más grandes FITRAM De transporte Mi vivienda El de vivienda Pro Pedernales Sí El de la policía Todos esos contratos se aprobaron Como aprobación de contratos Ok Y después que constituyeron todos esos fideicomisos Fue que se aprobó una ley de fideicomiso público Para lo que se constituyeron de ahí en adelante Ok ¿Entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Ese fideicomiso propio de Hernales Recibió todos esos terrenos Ajá Como aporte del Estado Dominicano Ok Más Y está la banca privada también Más un fondito Más un fondito Como de unos 20 millones de dólares Creo que era el fondo Una cosita El fondo de arranque Ajá Ahora A ver más por aquí ustedes ¿Tú has visto las publicaciones de manifestaciones de interés? Lo llamado de manifestaciones de interés De esos fideicomisos ¿Qué es eso? Te explico Cuando van a desarrollar alguna Alguna Algún lote de hoteles O alguna obra El fideicomiso Hace un llamado De manifestación de interés Miren las empresas que están interesadas ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir aquí? Y ponen unos parámetros Que son en algunos casos Chaquetas a la medida Para algunas empresas Y resulta Que los que ganan Son los mismos siempre Ajá Porque son Son los únicos que cumplen Ajá Con los parámetros Que se establecen Tú sabes que los fideicomisos Están protegidos Por el secreto fiduciario Que la información De los fideicomisos No es pública Ajá O sea tú no puedes ir A pedir información De los fideicomisos De cómo lo adjudican Cómo se gata el presupuesto O sea ¿Dónde están los estados financieros De esos fideicomisos? Es privada Pero es privada Pero del estado Con la participación ¿Con cuánto del estado? ¿Y la tierra del estado? Ya Para mí El dinero lo están poniendo Inversionistas No, no, no El estado está aportando Una especie No Es parte de la tierra No señor La tierra es La tierra es La garantía De todas las operaciones Privadas Jorge ¿Usted quiere decir algo De los terrenos? Simplemente que lo de Pedernales Es un ejemplo De que en República Dominicana Cuando hay continuidad de estado Las cosas funcionan Ojalá Que todas las políticas buenas Que deje este gobierno Cuando se vaya en el 28 La continúen Eso es lo valioso Bueno Lo cierto Eso es más grande Eso es más grande Que Ponta Catalina Dijo que no va No va después del 28 Pero eso no asegura Que sea el PRM Que continúe más allá Yo no hablo partido Yo hablo de la administración A Binader De manera Que insisto Insisto Las inversiones Que están llegando A República Dominicana Están llegando Porque Pedernales se puso en el mapa A partir de que el presidente Dispuso Que Pedernales Que se trajeran los inversionistas Que se lo muestren al mundo Porque este país No es con préstamo Que se va a desarrollar Con inversiones ¿Qué? Ay Con préstamo Pero los congresistas Atención No los que me No los que Defiendan Pero préstamo No desarrolla En el país Ahí está No yo no dije eso Yo dije Que aquí las inversiones Hay que ponerle Hay que ponerle en el mapa Yo dije que aquí Hay que traer inversionistas Porque los gobiernos Que ustedes defienden Pasaron toda la vida Bebiendo vino Y comiendo queso Y el de ahora Y el de ahora Y el de ahora Salilo no bebe Y el de ahora Cogiendo préstamo Yo no me Yo no he mencionado Ni a Lionel Ni a Danilo Fíjate tú que lo mencionaste Pero no beben Igual a él bebía tampoco Igual a él que bebía Pero el servicio exterior Hipólito bebía tampoco Hipólito Hipólito se lo junta Sí es verdad Hipólito acabó con todo Ya ya por favor Ya Volvamos a los diputados Que se van Volvamos A los legisladores Que se van Vamos para la Cámara de Diputados No sirve el Senado Con Máximo Castro Silve Ay Dios mío El tema de Máximo A Máximo lo minimizaron 38 años En la Cámara de Diputados 38 años En la Cámara de Diputados Dos pensiones Ganamos Era un tema de sentimiento El país no gana Con esa Una gente con 38 años En una posición De cualquier índole Sea pública Privada Electiva Ya no tiene nada Que aportar Ya cumplió su ciclo Es un tema de sentimiento Incluso hasta de costumbre Pero el mismo Máximo La misma Lila Saben que ya Ellos no tienen nada Que aportar El país gana Porque ahí se va a sentar Una gente nueva Con nuevas ideas Nuevos brillos No es el hijo de él Que va No importa No importa Lila dijo Que la tarja Que se la pongan En su tumba Sí Ella es diputada de nacimiento Ella la declararon En el Congreso Máximo 90 meses Lo que sucedió Oye Espérate No, no, no Mentira Lo que sucedió Con Máximo Lo que sucedió Con Máximo Es que Esa alianza Que también Desde el punto de vista Del oficialismo Fue rara Encabezada Por el partido reformista No le garantizaba La acumulación De los votos necesarios Del Jons Si tuve los votos De Máximo Si tuve los votos Voto de Máximo Sacó una buena cantidad De votos importantes Pero él era El único candidato fuerte De esa circuncrición De esa coalición Que encabezaron El partido reformista La fuerza nacional Progresista El partido PUM Y me parece que Uf Ya Esos tres partidos políticos Que fueron aliados Al PRN Y el partido de Morrison Perdón Se va a Lila Albulker Que advirtiendo Que la vida da muchas vueltas Y que nadie sabe Si ella vuelve Bueno Porque ella va Con una amenaza Amenazando con volver Lila se va Y amenaza Y amenaza Me voy pero vuelvo Que nadie sabe Se va a Lila Hay que hacer una obra santa Por Lila Y por Por Maxi Pero porque Para que vuelva No porque ¿Qué pasa? No no Tiene que especificar Es un trabajo Que hay que pagar en Haití Otro que se va Un trabajo Tú hablas Tú hablas ¿Cómo que tiene que ser En realidad? Tú hablas Eso 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 dijo un brujo En San Juan Que quería que lo nombraran Ministro de Trabajo A propósito A propósito de Haití Paréntesis Y cerramos Ustedes vieron a Barbecue Metido como la gente Señores Pero unos colores Esa frase criolla Como la gente Habló como la gente Dediqué un acuerdo Entre bandas Para garantizar la paz Oiga por donde va a Haití Pero bueno No debíamos Víctor Suárez El gallero de Santiago 18 años 18 años Si hubiese sido Un hijo ya bota Esa curulota ya Me mandan la cédula El niño Si hubiese sido Un hijo ya bota 18 años Diablo Lo grande es que él siente Que tiene mucho que aportar No 20 años 20 años Fueron 20 años No fue El siente 18 El siente que puede aportar más Ganamos o perdimos Como los gallos de él Creo que él siente Que puede aportar más Pero que De otro litoral Se vaya a cuidar su traba Para allá Para Santiago De otro litoral De una traba muy famosa Los Sicario Blanco De Víctor Suárez Y él juega Él tiene baila de gallo Claro Te estoy diciendo Que su traba Se llama Los Sicario Blanco Ánsale Gallero Yo sí Y tiene merengue Y todo Mírale el pelo a Hansel Tiene una cresta Hacen la vega En la cresta de la ola A mí me encantan A mí me encantan Los gallos Con yuca Con yuca Él fue a su despedida Pero no se despidió Él tuvo tanta vergüenza Que ni se despidió Ya no digas eso ¿Quién es más? Luchador Luchador Se fue José Horacio Perdimos Perdimos como sociedad Indudablemente Se fue Víctor Fadur Se fue Carlos Amara ¿Qué hicimos Víctor Fadur? ¿Qué hicimos? Perdimos Perdimos Pero tenía mucho tiempo No, no Víctor era joven Víctor se tiñe la ceja Ayer le pregunta a Hansel Que sabe de eso Asesor de belleza Si tú me preguntas Por el que viene de Santiago La forma como él reconoció ¿Por el que viene de dónde? Si tú me preguntas Por el que viene de Santiago Quizás yo te pueda decir Por Brai Vargas ¿Tú sabes de Brai Vargas? No De la vida De la vida de Brai Vargas No, de los trucos Que se ponen Las caras Que le va a caras Hay que cuidarse Hombre, cuídense Hice una alianza estratégica La rutina de belleza Señor, hay que cuidarse Hay que cuidarse Fadur Fadur En las propuestas Que él Que él hizo como alcalde Sus intervenciones Su manejo En tema de municipalidad La forma como reconoció El triunfo Aguántese, Barón Que estamos hablando Como ser humano Como la gente Como la gente Claro Como ser humano Y como legislador Era un buen representante Un hombre con un trabajo Político, social Independientemente del apellido Que lo acompañaba Pero es un ente Muy querido Y reconocido Por todas las esferas Sociales, políticas Y de poder de Santiago Tú vas para Santiago Este fin de semana Yo creo No, no voy Para que la verdad Hay que decirla No, ya no hay carroña ¿Quiénes más se van? ¿Cuáles diputados más se van? Se va Priscila de Olio De la provincia María Trinidad Sánchez Es muy doloroso Que se vaya Una chica como ella Que aportó Bien Para mí la verdad Es que no me Yo creo que ahí Ganamos con que ella Salga de allá Del Congreso Porque Mira la provincia María Trinidad Sánchez Es una de las provincias Donde tiene más embarazo En adolescencia Y una persona como ella Que vamos a decir Entre comillas Pro vida Porque no sé Qué es lo que es pro vida Para la gente Que lo define así No cree en los métodos Conceptivos En la educación sexual Ella no Y esa es una de las provincias Donde más niñas Salen Claro, ¿cuántos hijos Tiene ella? Salen Ella uno La vida productiva Para dedicarse a ser madres Son las vidas personal Rátameca macho No, no, no No te lo permito No te lo permito Estaba mirando Y como que se me enredó La lengua Bebiendo agua No, no, no Repete A ti te llamó Máximo Perdón, perdón Perdón Si el presidente De ese partido Dijo que haya ratones ¿Le puede decir Rátameca macho? Es que yo lo digo Bebiendo agua Rátameca macho No, no, no No, no No, no No te lleve de Máximo No te lleve de Máximo Está bien Lo voy a decir Sin beber agua ¿Quién? Rátameca macho No, no, no Profesor Rátameca macho Tambón Ganamos Perdemos Pero Sielvo El país se sacó El gordo Fue de 300 millones De dólares Sacando ese tipo Pero este país Tan especial Dame los aportes De Radameca macho En la cámara Yo no trabajo Yo trabajo en el ayuntamiento No en la cámara de diputados Tú te has desplazado Tú El que se conoce su trabajo Por ejemplo Víctor Fadul Es de Santiago Y se conoce su trabajo Pero de Radameca macho Que es de aquí Del distrito De Rátameca Y del este Rátameca No se sabe nada de él No, no Lo único que Dame el favor Jorge Antes debió salir de ahí Antes debió salir de ahí Música